Las advertencias que se le han hecho a aquellas personas que intentan sabotear el sistema, hoy lamentablemente falleció otro venezolano, otro venezolano que antepone sus intereses políticos sobre la democracia y la libertad. En este caso, el hecho sucedió en el estado Táchira, cuando un ciudadano de nombre William José Vega, 40 años de edad, se dio la entidad 11.508.921, falleció producto de un electrochop, electrocutado, cuando intentaba sabotear una estación o una caseta, una estación en el parque metropolitano. Afectó 35 sectores, específicamente en el circuito Concordia 1. El servicio fue inmediatamente, bueno, no tanto inmediatamente, estamos hablando del tiempo que tardó el programa de seguridad del estado, en este caso el CICPC, en levantar el cadáver, eso tomó aproximadamente unos 37 minutos, 40 minutos, para restablecer el servicio. Toda vez que el cuerpo del fallecido era el elemento que produjo el cortocircuito, al retirar el cadáver, se pudo restablecer el servicio. Entonces, ya se está viendo que siguen los ataques, sigue el sistema, el ataque sistemático y continuo al sistema eléctrico nacional y no nos cansaremos de reiterar de que cuando se maneja el sistema eléctrico nacional no se está jugando carrito, se está poniendo en peligro la vida de la persona que lo está manejando. Y sobre todo aquellas personas que pueden tener algún conocimiento, pero también son incautos, porque reciben a lo mejor una pequeña dadiva, un pequeño pago para sabotear el sistema y reciben una descarga que les quita su vida. ¿Qué acciones tomarán en las próximas horas? Cumpliendo la instrucción del comandante presidente Nicolás Maduro, esta tarde nos reuniremos con el mayor general Néstor Luis Reverol Torres, comandante general de la Guardia. El día de ayer yo me reuní con el mayor general César Vega, comandante de la milicia. Igualmente, ayer tuvimos la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, donde tuve la oportunidad de exponer ante todos los gobernadores, alcaldes y ministros la situación de ataque y sabotaje al sistema eléctrico nacional y considerando que esto es una industria estratégica o un organismo estratégico del Estado, más allá que una industria, un organismo estratégico del Estado, y tomando en cuenta la Constitución, que la seguridad es corresponsabilidad de todos, pues entonces ahí le pedí a los gobernadores y alcaldes en sus municipios y en sus regiones la colaboración plena en lo que la parte de inteligencia se refiere. Igualmente, el Poder Popular nos estamos organizando a través de las mesas de energía y los misioneros eléctricos, estos unos cuerpos de vigilancia, que vamos a estar interconectados a través de sus teléfonos celulares personales con una llamada hasta el centro que estamos creando para tener una pronta alerta de cualquier manipulación o que hay personas ajenas al sistema. Para las personas que nos están viendo a través de nuestras pantallas, que deseen denunciar cualquier acción o movimiento irregular en torno a las estaciones y subestaciones del sistema eléctrico, ¿a dónde pueden llamar? Pueden llamar al teléfono 0500-502-0000, la opción 5. Ahí te va a dar unas opciones. La opción 5 es para denunciar cualquier hurto de material, en este caso acciones, ataques contra el sistema, sabotajes, que es lo que actualmente están efectuando. Y hay que tener en cuenta de que estos ataques se han incrementado debido a la cercanía de las elecciones. Mucha gente banaliza, especula sobre que es un sistema eléctrico moribundo y no es así. Porque si fuese así, si el sistema eléctrico estuviera o no tuviera el mantenimiento o estuviera fallando, pues entonces sería un problema concurrente. Todo el año del mes de enero tendríamos problemas. Pero ¿por qué está el tema eléctrico en el tapete? En este momento, a menos de 40 días de la elección, precisamente. ¿Por qué? Porque están atacando. Es el ataque secundario. El ataque principal es el ataque a la economía, el ataque económico, la guerra económica. Y todo ataque principal lleva un ataque secundario. Eso estamos hablando de un punto táctico y estratégico. Entonces, ellos quieren causar estos daños colaterales, causar el malestar. También un evento que yo no lo había denunciado en la primera y segunda oportunidad que tuve de dirigirme al pueblo venezolano, fue que suspicazmente, el día sábado, en dos parques de béisbol, se fue la luz, específicamente, casi a la misma hora, en esos dos juegos importantes, que eran tiburones de la guayra tigres en el universitario y magallanes en el parque de Valencia. Si nosotros hacemos un recuento de las temporadas anteriores, nunca se iban las luces en los juegos. Ahora, este año, electoral, faltando 40 días, se va a dar la luz en dos estadios, el mismo día, casi a la misma hora, y un intento en el parque de Luz, apareció grande en el sur, pero inmediatamente fue reconectado. Bien, Lamora, gracias entonces al titular de la cartera de energía eléctrica, a propósito de esta información de última hora que se ha registrado en la región andina de nuestro país, con este nuevo intento de sabotaje al sistema eléctrico. Volvemos nuevamente a los estudios. Adelante.